Recuerda que en vamos a bailar se vive el placer superior, vamos a bailar, venga de ahí. Claro, 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 vamos con ese tema original de Ángel Castillo, la vaciladora, cuéntale, Sergio. Ven, 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 desde que te conocí, toda mi vida cambió, también supe que por fin el dolor se acabaría, seríamos que ya por siempre, como dos enamorados, no te hubiera conocido, no sé qué hubiera pasado. Tu mirada enamorada, hice todo más que nada, tu sonrisa conocida, tú eres mi vaciladora. Con un bello amanecer, tu amor en tu día llegó, por ti dejó de chover y el sol de nuevo salió. No sé si podría vivir sin el latir de tu corazón, siempre yo sabré que tú eres mi vaciladora. Nada tendrías sentido si nunca te hubiese conocido, el mundo sería más frío sin el latir de tu corazón. Ay! Chéveré, 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 puentele, puentele! Y esto se baila? Qué chévere, qué chévere, ¡caramba! Ay, ay, ay Rrrrra! Vaciladora, estaba conmigo Vaciladora, siempre muy alegre Vaciladora, nada te inquietaba Vaciladora, siempre te querré Vaciladora, estaba conmigo Vaciladora, siempre muy alegre Vaciladora, nada te inquietaba Vaciladora, siempre te querré Vaciladora, siempre te querré Vaciladora, siempre te querré Vaciladora, siempre te querré